Pinoño, chibuyo, que loco, yo chacu la queto Chacu la queto, cacu la queto, cacu la queto Cucu niki niki, cuma caca Chacu la queto, chacu la queto, cuma niki niki, cuma coca Si un cuero, ah, si cuma lela Si un cuero, ah, si que me lela Sata, me hacía ocao, sata, ño, esta, mi, esta, weana, hana, si, ya, vena Ima, sata, weesta, hana, ayna Ime, hana, weina, tata Ime, hana, hi, 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 hi Banama, kevinonio, sububi na danse Kalulaka, kalulaka, esito koti Esito koti Kalulaka, kalulaka, esito mone Bambiche, omone lingaite Balochila, papalala joa Boda Jinomo BSB Sita mone ne, international BSB Planete, Solola, bien. El mundo entero. Todo anda, todo anda, todo anda. Suive PSB. Bastard ya pimbo, ya pifo. E puis bastard ya semba te. Ya no boba gulanda kaka bisono va sicto yo. PSB. Si yo soy Solola, bien te voy a decir que. Mi nombre yo va a ver Shano Munga, la calle a Londres, PSB. Mi nombre yo soy yo yo pe nao. Osati, yo digo que Planete. Eh, bastard ya solo. Si yo soy yo, ya un combo ya yo. Ya sobe tijoku, ya mi kono toki na monga sema yo. Eh, sema yo. Planete TV, ya un gonde eso kisi ma solo. Donc, ya Richard Kounzi. Bi le le le. Si yo mo we a va gêne, pa so la bien. O sea, comprena ta la kama no kona milito. lo que dios esprits de los chechés planet solo la bien planet solo la bien La PSB Finale ¿Cuándo hubo estábite? Hoy nomubscribeles a su último con el jefe, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mejor, me mejor No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.